Hola, muy bienvenidos amigas, amigos, espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Nosotros estamos en el cono sur, faro de luz en el mundo, en Argentina. Desde aquí les enviamos mucha fuerza, mucha paz, un seguir adelante en positivo. En esta ocasión vamos a ver las psicografías sobre el hombre de gris. También vamos a ver una entrevista a Edgardo Morranti, que nos habla sobre el hombre de gris. Muy bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ángel en la Argentina La Argentina conocerá un ángel de paz. La última pincelada en la Argentina será dada por un pintor gris. El hombre redimido y de propia luz superior, en el final de los tiempos, verá al ser invisible astral, el ser que rodeó y cohabitó su casa, protegiendo su destino. Al ángel que con él habló telepáticamente, revelándole los misterios al llegar. Será así el comenzar del amor. Nuevo sol, nueva luz, el árbol seco de la Argentina, sabrá de una era de nueva lluvia. Llegará hacia su suelo la bendición luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios en gritos y de gritos vencidos. Llegarán tres jefes y dirán, no serán, más después serán en fuerza y verdad. Ellos llamarán al hombre a ser y éste será, él será un hombre gris. Llegará a la Argentina empobrecida un nuevo sol. Llegará el día en que la falsa palabra sea creída. Llegará cuando las aguas lleguen en fuerza de ira. Cuando la salud física del ser ciego y atontado será precaria. Cuando la tierra tiemble bajo sus pies. Cuando la intriga levante la masa. Cuando el ladrón corra por las calles sin ser aprendido. Cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas políticas. El hombre humilde en la Argentina joven se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente. Mas será santo en manera, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. El hombre humilde se allega a las argentinas unificadas y gobernará en caridad y amor. El ermitaño joven del norte que viaja hacia el sur. Llegará y dirá, soy porque soy, porque fui y porque seré. Soy porque soy amor y le traigo. Joven, medite su protesta, su repulsa, su inconformismo. Silencia su ímpetu. Luego, abre. Será. El joven en repulsas es un ser en desarraigo. Que piensa esperanzado a solas en un reencuentro. La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Argentina sabrá de la voz del justo. Le comprenderá en su verdad porque tuvo siempre amor. Resumen de la psicografía. Ahí pasaba un resumen sobre las psicografías del hombre de gris. Y ahora vamos a ir a una entrevista realizada por el canal El Nuevo Tiempo. O sea, vos decís que estamos cerca de algo, ¿no? Que primero pasaría en Argentina y después pasaría en el mundo. Pero, ¿de qué estás hablando? Mirá, Mariano, acá se habla de la profecía de Parabichini. Sí, sí. En Camín Solari Parabichini. Le decían el Nostradamus Argentino. Ya murió. Muy amigo de Pedro Maniú. Muy amigo. O sea, dilecto, discípulo, era Pedro Maniú de Pelón o Parabichini. ¿Qué hay? Está en la profecía de Parabichini, por todo el lado. Se habla, acá en Argentina, y por consiguiente va a ser después en Sudamérica y América, está anunciado el famoso hombre gris. ¿Qué no va a ser? Ni militar, ni político. Y van a ser de las masas. Y explica ahí más o menos esas profecías, por buscarlas. Habla de cómo va a ser todo, aparentemente, cuándo. Aparentemente no estamos lejos, acá en Argentina. No con eso estamos hablando de privilegio. El privilegio no existe en estos temas. Y este hombre gris va a estar conectado directamente con los hermanos mayores de luz, estos que estamos hablando. Le van a abrir la cabeza, no literalmente, y le van a hacer conducir el gobierno, un gobierno de luz, a este hombre gris. Este hombre gris, aparentemente, es muy vaticanista, muy papista, no sabe nada del tema ovni, no le interesa el tema ovni. Pero cuando se salga de las masas, que es una persona muy encumbrada, peso específico propio, va a ser abierta a su cabeza y va a gobernar a la Argentina. Y la va a llevar a potencia de luz o samaritana. De ahí va a empezar Uruguay, Brasil, y se va a ir esparciendo. Lo de América, lo de Europa, va a ser a posteriori. Va a haber, de acá, va a haber como un abrazo de atraer personas del viejo mundo para que vivan en nuestra Argentina, que está casi vacía, la Patagonia está vacía. Y ya está, proféticamente, lo ha dicho Nuevo Leone, van a venir como hormigas y van a ser pobladas de Argentina. Salvando que somos argentinos, no interesa la raza. Salvando todo eso. Y eso es un poco, aparentemente, no está lejano, aparentemente. Yo he pintado cuadros, entre comillas, proféticos. Lo he pintado de este hombre gris, no en la suficionomía, sino en su parte interior y esencia, como emisario que va a cumplir una misión importante. Aparentemente, si es real, yo lo voy a entregar en mano a este cuadro, a ver que ya está pintado, Mendolar se llama, Mendolar el cuadro, y se lo voy a entregar en mano a este hombre gris, que todavía no pasa naranja. Y, bueno, también sabrás, seguro, lo gustas en España, ¿verdad? Lo que ocurrió con el de la San Juan. Sí, el submarino que, bueno, desapareció. En realidad no está claro realmente qué es lo que pasó. No hay una certeza absoluta, por parte, digo, de los medios de comunicación y demás, ¿no? Bueno, es así, pero yo he tenido experiencias, esto me lo compensa tu audiencia, no tiene por qué creer nada. Cuando desaparece, esto viene a colación por el hombre gris, es Estados Unidos, por eso. Si querés, digo algo o no de lo de esto de Lara San Juan. Decilo tranquilamente, a mí me encantaría escucharlo. Bueno. Esto hace dos años y medio, no sé si me equivoco con la fecha, creo que hace dos años, casi van a ser tres años, que desapareció Lara San Juan. Esto no tiene nada que ver, ninguna relación, ningún amigo, nada que tenía dentro de su marido. Y de golpe sí me atrajo, desaparece cerca de donde habíamos estado con Pedro Romano, investigando, cerca de la península Valdés, porque había desaparecido en un tiempo que los vimos con Pedro, 600 de las Fuerzas Armadas, 600 militares se volatilizaron. Y fuimos a investigar, a buscar testigos, y ahí es donde yo veo, un cuadro se llama La ciudad Geliap, está pintado, en el 88, creo, que me equivoco. Y digo, pucha, ¿qué ves? Es la última con Pedro. Entonces me aboqué a mirar toda la noticia, y digo, a ver si la encuentran, ¿qué les pasó? Bueno, ya los dos populares que no la encuentran, pero yo veo, una imagen que me viene como, no conozco, no sé nada de submarino, y veo que de golpe, no sé si es proa o copa, algo se produce como que, como que se abriera algo, no bombardearlo. Y empiezan a traer agua marina, agua de mar, y instantáneamente un plato gigante se los chupa a todos los tripulantes, a los 44. Entre ellos una mujer. Bueno, ahí empecé a ver otras cosas, y digo, ¿qué hago con esto? Porque esto es hablar de locura, me van a querer internar, me van a querer meter en cana. Y empecé a ver cosas de lo que había pasado con ellos, cómo lo preparaban en esta ciudad de Elia, todo un montón, qué funciones estaban cumpliendo ya, maestrías. Bueno, y digo, a ver cómo me contacto con gente de Armada, amiga, y digo, ¿cuánto le pasaba? Me dice, mira, mientras vos lo que hables, lo que hables, lo que haces, muy respetuoso, no vas a tener problema. Tienes que ser muy fino para hablar. Bueno, estoy escribiendo esto, esto que para oficina, no sé si se van a oficina, la oficina, lo que tenemos en la compu, el, bueno, digo, bueno, voy a publicar esto, lo que vi, qué pasó con los, con los tripulantes, y bueno, me viene de imagen un amigo, no vive acá, vive en Santa Fe, Marito Goraz Tarrazo, también un tipo que está muy metido, contado público nacional, está muy metido en el tema. Cuando termino de hacer esto, vos lo llamás, digo, mira, Marito, viste tu imagen, yo ya estoy comprometido, vos querés decir, no, nos comprometimos, y armamos un video, le armó un video, era, este video sale, lo publicamos en varias, de internet, Facebook, Merito, claro, me empiezan a comunicar, por Facebook, familiares directos de los tripulantes, porque habían vivido experiencias, unas con sus hijos, con su esposo, bueno, eran como siete u ocho, no es más que eso, eran cuarenta y cuatro, desaparecían, bueno, esto a mí me enriquece mucho, empecé a ver realmente, cómo te llevan ellos, la base, bueno, qué sucede, ahí viene a colación del hombre gris, había, hasta ese momento, antes de la desaparición, del ARA San Juan, había, 73, personas, que iban a conformar, con un ejército, de logística, y de protección, para el hombre gris, por futura presidente argentina, cuando pasa, cuando pasa lo del ARA San Juan, cuatro tripulantes del ARA San Juan, se acoplan, a este cuerpo especializado, y pasan a ser 77, y ahora, oh casualidad, Marianito, no sé si sabrás, yo he pintado, he tenido experiencias, con un ser de ellos, llamada Maya, cuento muy poco eso, mide un, dos metros, setenta, flaca, melina, leonina, y asexuada, crean cuerpos, a discreción, por una energía muy poderosa, y crean hasta tierras o mundos, y ahora me entero, después de la experiencia, con todo esto, de dar a San Juan, de que ella, como ser de luz, está comandando, todo el plan, que va a ser, estos 77, van a ser, como protectores, para que el gobierno, de este futuro, presidente de la nación argentina, un hombre gris, vaya en el sendero de la luz, y ahí digo, ah, es como que te viera, ah, mira Marianito, si no te conocía, le diría, ¿quién es? Pero yo la conozco más, ya que la que maneja toda la historia, y eso me familiarizó, con el tema de lo que va a suceder, hacía grandes rasgos, por eso, he pintado después, gracias a Dios, he tenido autorización, de los familiares, que se han contactado conmigo, para hablar, sin dar nombres, ni apellidos, y mostrar en charlas, la función que han tenido, algunos de estos tripulantes, por eso te lo contaba, porque está unido, al famoso hombre gris, que en Argentina, para añadirte algo más, y ya te dejo, para no embarullar demasiado, no solo esto va a ser gobernante, o presidente de la nación argentina, en Argentina, está a la espera, como fogata subterránea, hoy no la vas a ser puesta, en subterránea, cuando ocurra, lo del hombre gris, todas estas fogatas, van a emerger, y se van a unificar, una gran fogata, o una fogata de luz, para que el plan se cumpla, y fíjate lo que hablamos antes de Pedro, Merenito, te trae la curación, Pedro, cuando yo lo conozco a Pedro, Pedro siendo militar, o sea, fuerza aérea, él le mostró en un momento, esto así nada más, del hombre gris, cuando era un bebé, lo buscaban, sabiendo que era recién un brotecito, lo venían a entrevistar a Pedro, para que le diga, ¿dónde está un bebé? Porque iban a matar, sabían que él, iba a cumplir un rol importante, en lo que sería el futuro de Argentina, pero él no sabía dónde estaba, él le había mostrado esto, y hoy, ya es una persona grande, está muy protegida, y si es real todo esto, esperaremos, yo no te puedo decir más cosas, gobernará Argentina, desde el amor, desde la entrega, y la parte samaritana, y se da un fogo hacia afuera, por eso vendrán muchos, hermanos, europeos, lo que fuera, vendrán a vivir a estas tierras, después de bastantes problemas, que van a estar viviendo, hoy tenemos esto del coronavirus, y todo esto, te dejo a vos, Maranito, para que le diga la charla. Muy, muy, muy interesante, este, apasionante, la verdad, una pregunta, por ejemplo, el, con el tema del ARA San Juan, los 44, al final, para que quede claro eso, los 44, pasaron a formar parte, a ver, este, va de vuelta, porque se perdió la conexión, de los 44, el ARA San Juan, fueron los 44, que pasan a formar parte, de ese, digamos, ejército, que va a custodiar al hombre gris, o solamente eran, eran algunos, cuatro, cuatro, y el resto, que pasó con el resto, no, están cumpliendo, otros tipos de funciones, les enseñan a manejar naves, los que van a estar, encubiertos, trabajando, en pro, y a favor del hombre gris, es un comando especial, adotinado por los senadores, entre eso hay tres, perdón, cuatro, tripulantes del ARA San Juan, y esto está manejado por maya, después si querés, si no lo conoces, te lo mando por whatsapp, te mando la foto de maya, que es lo que estoy contando, que es un ser, se la conoce como la regente, no solo de Capilla del Monte, de la base, de los hermanos, que es ahí en Edex, sino también en Sudamérica, en Perú se la ha visto mucho, y acá con el tema de la ARA San Juan, y la función que van a cumplir, solamente van a ser cuatro, los demás están en distintas funciones, están como en una, a ver, maestría, no dejan de ser seres humanos, pero son maestros, para nosotros, no es ellos ahora, estar conviviendo con tanta graduación de luz, sus ojos son distintos, su cuerpo es más sutil, entonces no dejan de ser seres humanos, pero para nosotros sería como un shock, del shock de energías, se los ve muy puros, fíjate, hay una cosa, esto es medio, está bueno el dato, de una persona, que es, sería, la prima, la han, han llevado personas ahí, en esta base, la llevan a esta chica, la preparan, le dan, en el almuerzo, cuando van a comer, le dan una pastillita, que las vuelve, a todos, sean mujeres, flores, los adelgaza, muscularmente, perfectos, y sean tan simple alegres, no hay, depresión, hablar de cosas feas, no, hay alegría, comparten, en esta base, y después se ejercita mucho físicamente, y esto, cada uno, de los tripulantes, más allá de los cuatro, que van a componer el cuerpo especial, para la nueva Argentina, están siendo adoctrinados, con elementos, yo les doy en las charlas, están siendo, preparados, con elementos, que el humano no tiene acceso, de moverse en dimensiones, de buscar raíces, en capas, viajar, viajar de un lado al otro, a nivel planos, o planeta, nosotros no podemos hacer, por eso son, entre comillas, merecidos, y privilegiados, muy alegría, es evidente, que estos tripulantes, del ARA San Juan, no sé, que es doloroso, porque hoy me pasan, me dicen, me han comunicado, los familiares, y hay una dicotomía, desentendible, lloran, y como los han visto, a ellos se le han aparecido, está la dicotomía, de llorar, porque no están físicamente, y agradecerle a Dios, que sus hijos, o esposos, están cumpliendo, una misión de luz, es muy contradictorio, pero es así, yo he crecido mucho, en esto, del ARA San Juan, porque me dieron, la posibilidad, de sensibilizarme, y hay una cosa, si querés, para ahondar, este, para, decirte, lo del ARA San Juan, hay, para el futuro, o sea, hay una de ellas, no puedo decir nombres, la doctrinaron, no de las tripulantes, porque era una sola, ella tiene otra función, la chica única femenina, de los tripulantes, una de estas familiares, esa doctrinada, preparada, para comandar naves, no hay enfermedades, en esta base, pero siempre acompañada, con un ser, de los hermanos mayores, y están practicando eso, están moviéndose en eso, nosotros la verdad, que no sabemos nada, poco y nada sabemos, de los movimientos espirituales, por eso agradezco a Dios, el haber estado, cercano, al tema, de, los, tripulantes, del ARA San Juan, porque a mí me ha hecho, crecer mucho, no sólo como humano, sino como, por sensibilidad, por haber tenido contacto, con los tripulantes, donde lloran, tan tristes, y tan felices, y, a ver, hay una, hay un caso, no puedo dar nombres, disculpame, me denito, uno de los tripulantes, antes de desaparecer, cuatro meses, cinco meses, tripulantes del ARA San Juan, estando en la casa de su abuelo, o sea, la mamá de su mamá, agarró un papel, y la la bateó, no se sabe de qué, se levantó y se fue, la abuela de él, o sea, la mamá de su mamá, me contaba a ella, su hija, que no tira ni un papel de caramelo, junta todo, junto a todo, que él, su nieto, había hecho, cuando me lo muestra, esto después si querés, esto lo mandaré, por privado, si no lo vemos, veremos, si podemos mandarlo, bueno, eso lo veremos, y, esta muestra, al ARA San Juan, ovnis, o un plato volador, muy grande, cerca de Terleu, desaparición, y una isla, en el Índico, evidente, que ya estaban, inconscientemente, o espiritualmente, preparándolos, a los tripulantes, del ARA San Juan, no a todos, en este caso, se ve que son antenas, algunas serán más antenas que otras, bueno, no te quedas, pobre, con esto, Maranito, dirigí vos, la historia. No, no, la verdad que, yo estoy, yo estoy, no sé, estoy flasheando, la verdad que es increíble, este, me parece realmente increíble, la historia, la versión que estás contando, que, a la que has tenido acceso, a la que afirmás haber tenido acceso, eso, la verdad que es apasionante, todo lo que estás contando, es como una, una realidad paralela, ¿no? que, o sea, es como, o sea, es como nosotros vivimos en una realidad, pero, lo que nos estás contando, es como una versión alternativa, de, de los acontecimientos, que son, es mucho más esperanzador, digamos. Sí, fíjate, sin dar nombre, siempre respeto a la identidad, de las personas que son familiares, en este caso, la mamá de uno de ellos, de un tripulante, de Lara San Juan, se le aparece hace poco, el hijo, diciéndole, mamá, yo estoy vivo, ahora no estoy en la base submarina, que es la que yo pinté, es Geliap, estoy en tierra, en una isla, vamos haciendo preparados, y le dijo así, creo que la de Lara fue hace tres, se va a cumplir tres años, si no me equivoco, a los cinco, a los cinco años de desaparición de Lara, mamá me va a saber, o sea que, en realidad, a mí me hace crecer mucho este tema, sin tener amigos, ni familiares, dentro de, de Lara San Juan, y en realidad, todo esto me movió, por el lado de Maya, el ser que yo he pintado, como conté antes, un metro setenta de altura, fraca, melena lonina, y asexual, porque ella es la principal, que está actuando, en esto, y se veinte, que yo la entiendo, por qué a mí, o sea, yo no tengo nada que ver con esto, y encima, qué pasa, puede ser el pato de la obra, no, después que supe que era Maya, estoy tranquilo, me permitieron, bueno, hablar de esto, por eso lo estoy hablando, sin dar identidades, le hablo en charlas, si ya muestro, ahora yo no lo puedo mostrar acá, muestro la función, que están teniendo, sin dar nombre, solamente los hermanos familiares, y yo, quienes son los que están cumpliendo, esta función, y a la que, a la que fueron adoptinados, preparados y adoptinados, y hay una cosa, no envejecen, en esa base, no envejecen, están viviendo otro tiempo, que parecido, a los hermanos mayores, o seres de luz, están en estas coordenadas de tiempo, aunque están acá en la tierra, están acá, si es que todavía, creo que no están más en la base, están en una isla, tú no te lo puedo decir, el índico, no te lo puedo decir más, o sea, ya no están en las, en las aguas abisales, o profundidades abisales, y esta base, que la geliap, que he pintado, está, a ver acá, en un doble, en un tema, todo esto, porque, a ver, está, en una fosa abisal, de seis mil metros de profundidad, pero a su vez, abajo, ese lecho profundo, cinco mil metros más, o sea, imposible que un humano llegue, ahí estaría esta ciudad, que después si querés, vos me lo decís, porque yo te mando la foto, de la ciudad de geliap, yo qué sé, lo que vos quieras, me decís, te lo mando, para que, bueno, decís, ah, bueno, es esto, y ahí estaría esta famosa ciudad geliap, la base submarina, pero, ¿cuál es la mirada? A ver, te voy a contar algo, no me quiero ir mucho, porque quiero que dirija vos la historia, no, a ver, no voy a dar el nombre, porque era muy conocida, en su tiempo, tiene un programa de televisión, muy importante, los primeros, el primer, uno de los primeros programas sobre, cocina, preparar, como, me acuerdo, había un programa, llamado Buenatare, Mucho gusto, o algo así, bueno, este era un programa parecido, dirigido por una mujer, que tenía, ya falleció, capaz que está el boliche, tenía un boliche, que vendía todas las cosas naturistas, yuyos, harinas integrales, bueno, el hijo de ella, uno de los hijos de ella, no sé por qué, cuando tenía vacaciones, vivía en Buenos Aires, cuando tenía vacaciones, venía solo acá, yo estoy viviendo en Bolsón, estoy, a 160 kilómetros, por ahí de Bariloche, más al sur, entre Escriba y Bariloche, cosa igual que me quiero ir, en algún momento, si Dios me lo permite, acorde, eso se ha eliminado por usted, este chico, venía acá, pasó a sus 15 días de vacaciones, en un río, que está acá atrás, en mi espalda, lo que también ustedes, o sea, en delante tenemos el Piltriquitón, que no lo van a ver, para acá está el río, que en que entré, y para acá está el río azul, blanco, y son todos ríos de corrisera, desde allí, él iba mucho, solo, al río azul, 15 días, se volvió a Buenos Aires, volvió a su laburo, en una de esas tantas avenidas, no vuelve a Buenos Aires, su mamá se preocupa, llama, y averigua por bomberos, policías, mi hijo pasó esto, lo da como desaparecido, se ahogó, qué sucedió, bueno, buscándolo, en la costa del río azul, atrás de mi espalda, el río azul, desemboca en el lago Puelo, Chubut, Chachubut, estos ríos negros, encuentran, a la orilla del río azul, bien dobladito, quedan unas zapatillas, pantaloncitos, una remía, la remía de este chico, del hijo de esta mujer, bueno, qué pensamos, se tiró al río, el río azul son ríos de hielo, y algunos se llaman cuatro brazados, vos, si no llegás a la orilla, en cuatro brazadas, te morís de hipotermia, este es un río, no tanto, pero tiene porque viene de hielo, de las montañas, de la cordillera de los años, bueno, qué pensamos, se tiró, se suicidó, buscaba un cadáver, nunca metió un cadáver, hasta que esto es importante, si, escuchen bien, tu audiencia, y vos, marenito, capaz que lo conoces el paso, lechuga, te quiero bien fresca, se le aparece, el hijo, a la mamá famosa, del canal, de los canales, ya fallecida, le dice, mamá, yo no estoy muerto, estoy en una base, con un montón de humanos, que nos preparan a los hermanos mayores, para el futuro, esta base, marenito, escucha bien, es la ciudad Geliap, la que yo pinté, que está, no sé si conocés, o sea, está la península de Valdez, mirando al sur, hacia la costa, yo estoy acá en la cordillera, hacia la costa, está la península de Valdez, hacia más al este, está Caleta, Valdez, en línea recta, 500 y pico kilómetros, estaría esta ciudad, Geliap, a unos 10.000 metros, de profundidad, sumado, lecho marino, y su terra, y ahí le muestra, le dice, que ahí estaban, agotinándolos, seres de otros planetas, para el futuro, ahí la mamá, más allá del dolor, sabiendo que no iba a poder verlo más físicamente a su hijo, se quedó tranquila, porque su hijo iba a cumplir una misión de dolor, falleció esta mujer, no lo vio, él estaría entre esos, en esta base, trabajando más allá que es un humano, pero es un ser iluminado, está realmente increíble, realmente increíble, es realmente apasionante, saber todas estas cosas, que, bueno, yo no puedo afirmar nada, porque yo realmente, no sé nada, de todo eso que se está cosiendo, digamos, entre bambalinas, o envases, digamos, subterráneas, o subacuáticas, pero, hay algo a mí que realmente, me atrae, y adentro mío, dice que, que sí, que puede, puede que, que realmente, todo eso, exista realmente, y además, me da esperanza, ¿no? mirá, Marianito, nos pasa a todos, vos, pero, lo estás haciendo, este tipo de programas, también, vos creés, vos estás siendo guiado, no importa, no hablemos de quién, cómo, evidentemente, vos estás en un camino, que gracias a vos, mucha gente, no por mí, sino por otros, que habrás entrevistado, pueden llegar a, a encontrarse, con interrogantes, que venían, y que no sabían, cómo solucionarlo, entonces, no importa, que estés en Europa, o donde estés, porque, el mundo es una sola, es una sola escuela, y cuando llegue la luz, cuando llegue la luz, va a emerger, como pequeñas fogatitas, no solo acá, primero, porque después venía, en todo el mundo, la nueva era, la nueva era, y yo te digo algo, esto es medio, top secret, te voy a decir, antes, salud, a vos, salud, a vos, salud, yo tomo un vaso, un traguito de agua, también, esto es Serena con Limón, pero bueno, a vos y a tu audiencia, a ver, para no, de chaval, demasiado, la identidad, de Europa, de Europa, no de España, hay un personaje, que trabaja en top secret, importante, que habla, del hombre gris, de Argentina, de las profecías, de Parra, de China, y por qué te cuento esto, porque cuando aparezca, este hombre gris, en Argentina, va a haber un amparo, o protección, o ayuda, de distintos puntos de Europa, España también lo va a hacer, para que el plan se cumpla, porque va a haber cambios, ahora se termina la era oscura, está por venir la era de la luz, y ahí se van a manifestar cosas, que hasta hoy no podíamos, tenerlas en cuenta, y este Tano, bastante disguardo, Tano, se me fuera para la penínsota, está trabajando, por la luz que va a venir, no vive en Italia, no vive, ni no es argentino, no tiene la semencia argentina, esto es importante por vos también, Maranito, porque donde nos sitúen, la tierra es una sola escuela, nosotros como las divisiones, y los límites, es una sola escuela, somos todos alumnos, una sola escuela, la escuela de la tierra, después de acá nos vamos, y de otro lado nos tomarán, dirán, ah bueno mira rojo, azul bien, aprendiste una, tenés otra mal, te fuiste para abajo, estas son escuelitas, y por eso hay que agradecer, que esta escuela nos brinda, la posibilidad, a aquellos que estamos ahora, capaz yo me muero mañana, y listo, de poder vivir este tiempo de cambio, porque a nivel, capaz fuiste universitario, y sabrá lo que estoy, y si no le importa, es como un examen libre, es como que en esto, aquel que se aplique, sea mujer o hombre, después de todo lo que va a pasar, ya con la pandemia, va a subir, más de tres o cuatro grados, de máster, esta universidad tierra, va a dar la posibilidad, de ser maestro, o maestra, sin con eso, que agarre el orgullo, y por eso, y por eso, en este momento, es muy importante, todo lo que estamos viviendo, en este tiempo, en esta tierra, en esta colita, en la tierra, porque estamos en momentos cruciales, de cambio, esto solo se da, cada 25 mil años, vos andás para atrás, en esta historia de conocimiento, griego, romano, lo que va a venir, que es el cambio, de era, que es, que la parte magnética, empieza a cambiar de la tierra, será solamente, cada 25 mil años, por eso, que nosotros, para atrás, no tenemos memoria, no allá de los romanos, los griegos, porque, ¿quién construyeron las pirámides? ¿cuántas civilizaciones, hubo en esa época, que después se diluyeron, algunas, élite tan, vivas todavía, esperando a que, esta tierra, cumpla, va a subir un calón, más, en la escala evolutiva, todo eso se llama, la era de luz, y esa tierra nueva, no va a poder haber, más tipo como nosotros, como yo, no, como vos, no, tipo, donde hay matanza, no, tu historietas, va a escupar un lugar, superior, en la escala evolutiva, y va, el humano, que viva en esa nueva tierra, va a vivir, más, años terrestres, sin enfermedades, comunicados, directamente, con hermanos mayores, que van a bajar, a dar enseñanza, viva, tet a tet, no por libros, y porque lo viva una humana, y los animales, no va a haber matanza, entre animales, como hay hoy, y, el humano, que viva en esa época, va a vivir, más de mil años, y picos terrestres, en paz, en crecimiento, y en armonía, con paisajes, que van a cambiar, van a emerger, nuevas tierras, entre ellas, la Atlántida, ya limpia, de Mobley, y un montón más, van a, hundirse, otros, otras tierras, porque va a cambiar, la fisonomía, del paisaje, que tenemos hoy en la tierra, eso va a marcar, la nueva era, y los seres humanos, que no tengan, la vibración, adecuada, a esa nueva era, por el trabajo, o no trabajo, eso es personal, serán, irán, por ley, de receptividad, energética, muy famosa, está esta profecía, del Covius, serán, absorbidos, por un planeta, cinco veces más grande, que el de la tierra, que irán, a la época de piedra, con eso no quiere decir, que aquel que vaya, a la época de piedra, pierde todo lo que va a ganar, ahora no, queda dormido, ¿qué es el secreto? se le va a copiar, la medida que necesita, aquel que necesita, vivir en una época de piedra, es porque va a adecuarse, en su sabiduría, a crecer, todo se transforma, nada es eterno, y todos vamos, hacia el punto de luz, increíble, salud, Edgardo, con respecto, al hombre de gris, ahora mismo, bueno, vos crees que, estamos cerca, entonces, está claro que ese hombre, ya vive, existe, es un, me imagino, que ya es un adulto, y, pero la pregunta sería, ya le abrieron, o sea, los extraterrestres, ya lo prepararon, con esa, digamos, apertura mental, o toque que le van a dar, o todavía estaría viviendo, como, como un terrícola normal, él, por lo que sé, él es una persona, ya estos valores, no es que decir, el ser humano común, él no cree en esto, que estamos hablando, él, tiene un circuito interno, que va a ser acondicionado, cuando tenga que asumir, hombre, hoy ni él sabe, si yo voy y le digo, vos, haces el hombre gris, le va a sacar piel, esto, tiene su familia, es una persona muy encumbrada, pero muy humilde, y de bajo perfil, no humilde, sino humilde su ser, tiene poderío, y él, hoy, si lo encontramos, él no sabe, que va a ser el hombre gris, solamente cuando ocurren las cosas, porque qué pasa, todavía lo están buscando para matar, hay oscuridades, que tratan de que, la luz, no aparezca, aunque inevitablemente, la luz, por ciclo, se va a tener que dar, ciclo de oscuridad, ciclo de la luz, ya sin un ser, eso está más allá del humano, bueno, veremos, este hombre puede llegar a tener, fácil, de 55, hasta 60 y pico de años, yo no puedo decir mucho, puede, de día arriba de 60 puede tener, cuando vos tenés una misión, de ese tipo, podés estar enfermo, toda la cabeza, si vos mañana pasás, a tener una misión de luz, a vos te lo estructuran, todo tu sistema interno, no es que vas a pasar, a ser luminoso, y ahora por todo, te vas a enfermar menos, vas a tener más capacidad, de absorción, de ubicar, de sensibilidad, todo eso, te lo van a acoplar, porque te lo mereces, y por el trabajo que tenés que hacer, al hombre gris, aparentemente, aparentemente, yo lo tendría que conocer, no ahora, en ese momento todavía, acá en Argentina, aparentemente, ojalá que nos cubra, tenemos que tocar a fondo todavía, Dios quiera que no, Dios quiera que no, pero bueno, está más allá de uno, si son planes divinos, y uno no programa esos planes, pero es una persona, entera, no deja de ser ser humano, y él mismo, ahí están las profecías, se va a querer negar, a tomar la presidencia, de un país, que va a decir, acá me lo loco, me come en vivo, y fíjate, después, mirá la profecía de Don Orione, viste que está la profecía de Parabichini, y está la profecía de Don Orione, que vivió en Argentina, su corazón, creo que está, en una zona acá, en la provincia de Buenos Aires, el corazón de Don Orione, él, vio al hombre gris, y él se niega, a asumir, y hay otros, tres o cuatro, oscuros, que quieren, yo soy el hombre gris, voy a asumir, son alejados, solamente va a poder asumir, el verdadero hombre gris, que está preparado, y va a ser, piloteado, por los hermanos mayores de luz, entre esos demás, hay otros hermanos, porque llegó el momento, no por argentinos, o por menos argentinos, no somos privilegiados, es así, es así, es increíble, es increíble, porque, por ejemplo, lo de las profecías de Don Orione, me lo comentaron hace poco, y me pasaron, una parte de una de las profecías, como que, como que iba a, no me acuerdo ahora, si iba a custodiar la entrada, para la presidencia, y que no iba a dejar entrar al que no, algo así era, la profecía de Don Orione, así es, hay para ver como un ángel, habrá que ver, son los hermanos mayores, veremos cómo se manifiesta, porque, ustedes que quieren, en la ambición, hay muchos que quieren ponerse, vestirse de vestido, que no les pertenece, solamente va a ser aceptado, porque lo van a ubicar, porque le van a hacer ver, que tiene que ser, porque le van a ver, el circuito interno, que hoy tiene dormido, que él no sabe que es él, hoy no lo sabe que es él, y asumirá, como realmente tiene que asumir, como presidente de la Nación Argentina, con, asesores, con, un círculo íntimo, y de ahí, también se dará, esto que hablamos antes, la ARA San Juan, de los 77, de este ejército, como ella, preparado, porque van a tener poderes, no poderes regalados, vos, una persona hoy, se sabe con ejercicios, no está bien, pero bueno, se puede hacer, puede obtener la clavivirencia, telequinesis, viajes astrales, pero que pasa, bien como decía Jesús, más allá de la religión, yo no estoy hablando de religión, limpia el vaso, los demás vendrán por venir, solo, te van a adjudicar, los poderes, para que lo uses, para el bien, no para, joder, y para hacerte el vivo, nada, fuera del orgullo, para, usar el beneficio, de los demás, este ejército, especiales, hay gente, te digo una cosa, capaz, no, no lo veremos, te lo contaré, hace muchísimo tiempo, muchísimo, bueno, así pasaba, esta ponencia, Edgardo, Martilli, espero que le haya gustado, algunos pormenores, no afirmamos, ni desmentimos nada, nos pareció, muy interesante, poder compartir, todo esto, sobre el hombre de gris, sin más, queridos amigos, muchísimas gracias, por haber compartido, este momento, este aquí y ahora, con nosotros, fuerzas a seguir adelante, suscríbase al canal, un canal, sin religiones, sin políticas, sin fronteras, muchísimas gracias a todos, hasta la próxima amigos, y enhorabu, y enhorabu, y enhorabu, Gracias.